Esta noche tenemos una grata sorpresa Esta es una declaración de amor ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Felicitaciones Los anillos son unos diablitos Eres la luz de toda inmensidad Detrás del valle de mi soledad Eres el tiempo que me pasó Eres la pena y fuiste el adiós Eres camino y el caminador Y cuando sopla un juego de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo el corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mil razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches de extrañado Hasta el último carnaval ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso de algo que me abrazó Yo soy el santo, tú la libertad Eres el aire que trae la sal Y en las estrellas te voy a soñar Y con mis ojos me muevo de miedo Con los calabaros que siento Y te recuerdo que ahora soy Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te darás con mil razones En un baile prendaditos Dejaré en los corazones En las noches de salado Jamás que nunca jamás Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te darás con mil razones En un baile prendaditos Dejaré en los corazones En las noches de salado Hasta el mundo carnaval Cuando vuelva te daré todos mis sueños Como vuelva te daré todos mis sueños Te darás con mil razones En un baile prendaditos En un baile prendaditos Dejaremos corazones En las noches de salado Hasta el mundo carnaval Hasta el mundo carnaval Hasta el mundo carnaval Gracias por ver el video.